¿Qué cosa previsible y repetitiva las fantasías masculinas? Una madrugada, un motor, una mujer. Históricamente, la picaresca argentina en la que los hombres encuentran el modo de vencer su desventaja de clase, estuvo dominado por personajes masculinos que las mujeres supieron poner en su lugar. Eso es lo que yo me pregunto toda la mañana. ¿Para qué me cansé con este boludo? Me voy al negocio. Claro que todo el movimiento es parte también de una resistencia masculina al empoderamiento de la mujer. Y un claro movimiento que deshace las fantasías masculinas cuando aún eran creíbles. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes al ser humano sin diferenciación de sexos. Porque ¿qué son los programas femeninos? Vamos a ver. Pretender que cocinemos, enseñarnos manualidades, presentarnos a un pediatra para que nos diga cómo tenemos que educar a nuestros hijos. O sea, en suma, hacernos más esclavas. Mi programa propone el camino de la mujer hacia la liberación total. ¡Mujer, mujer, mujer, liberate! Muchas gracias, muchas gracias. Esto es Pares de Comedia, un programa hecho con... ¡Humor! ¿Qué tal, Kiki Petrone? ¿Cómo le va? Bien, Luigi, ¿y vos todo tranquilo? Sí, sí, ¿estás preparado? Preparado, listo, firme. Hoy no pude fallar, ¿eh? No, hoy no, no. Nuestra invitada del día de hoy se enfrentó a los vecinos en guerra y a el encargado, Inoes del Suter. Fue reconocida por graduados y Inoes preceptora. Laburó como pan caliente y no hacía figacitas de manteca. Le damos la bienvenida a Pares de Comedia, a Mirta Busnelli. Mirta, querida. ¡Ah, Mirta! ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo están? Bueno, contentos de recibirte aquí. Muchas gracias, yo también, de venir. Para charlar un poquito de este oficio, que vos de eso tenés mucho. Vos también. No tanto, pero sí. Tenemos dos cosas en común, por lo que yo estuve investigando. Acá el equipo de producción desgrabó, escuchó varias entrevistas, así que tenemos alguna información sobre, por supuesto, tu carrera y algunos temas personales que también en uno nos emparentamos, que nos levantamos y no nos gusta que nos hablen cuando nos levantamos. Más o menos, sí. A mí no me gusta. No, no, a mí directamente no me gusta levantarme. Bueno, pero yo soy muy lacónico. Pero después arranco, en un momento prendo, switcheo, pongo un... No, yo ahora primero, las primeras cosas del día me resultan horribles. Pero yo cuando gano la verticalidad empiezo a mejorar. Y vas entrando en calor, digamos, y ahí ya fluye. Sí, sí, veo las cosas de otra manera, pero antes, cuando abro los ojos, digo, ¿para qué vine acá? Si te preguntás eso acá, estamos en problema. No, 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 todavía no te solucionamos. Danos tiempo. ¿Te molesta que te hablen de algo en especial o te molesta en general que te aborden, digamos? Claro, como que está todo medio que empieza a aceitar. Entonces, si te requieren mucho... Que no te avasallen. ¿No te gusta que te avasallen? Esas es. No, que me atosiguen. No me atosigues. Bien, perfecto. Me atosigues. Conozco, conozco. Bien. Y acá nos vamos a preguntar nada que no quieras. Qué bueno. Te di el pie, viste, te di el pie perfecto en la comedia, es clave. Bueno, la comedia se llama Nada que no quieras. Y la escribió un dramaturgo que se llama Saad, Fabián Saad. La dirige Corina Fiorilio y trabajan Mónica Rayola, Miriam Odorico, Inda Lavalle. Es humor, mucho humor. Pasan cosas pesadas, pero se supone que algo de la gracia y de las ganas de hacer humor hay en el escenario. Y medio que nos devolvieron que sí. Bien. Este, porque se reían y todas esas cosas. Bien, eso es en el picadero los domingos a las 18 horas. Exacto. ¿Es temprano ese horario para hacer teatro, para hacer reír o es un horario apropiado? O te caen, después del almuerzo por ahí, se comieron dos platos de ravioli, el cafecito, el limonchelo, que se caen medio apagados o está bien la hora? No, para mí en este momento de mi vida está bien. En otro que por ahí salía familiarmente o iba a la quinta o esas cosas, no. Pero ahora no. Te va bien, es una hora que va bien. Sí, me va fantástico. Aparte, el atardecer del domingo no es una cosa muy excitante, es medio para abajo. Es la hora del Angelus, es una hora bastante jodida. Es mejor tener algo que hacer. Yo prefiero tener algo que hacer, estar ocupado con algo. Sí, sí, sí. Coincido. Todo es muy melancólico el domingo a la tarde. Tenemos varias coincidencias, ya encontré dos. Y el año pasado hiciste seis películas. Seis películas. Una se presentó hace poco en el Festival de San Sebastián, de Martín Reckman, La Práctica. Sí. O sea, pasaste más tiempo en un motorhome el año pasado que en tu casa, porque es mucho seis películas. Es mucho, y encima fueron seguidas. No fue a lo largo de todo el año. Fueron seguidas. Una la hice en Chile. Bueno, la de Reckman. Ajá. Otra en Uruguay. La de un director que se llama Miguel García Calera, un director español. Que se llama El silencio de Marcos Tremor. Otra. Me puedo olvidar todo, ¿eh? Los nombres de la película. No, no, no importa, no te preocupes. Otra que se llama La luz de las bengalas. Otra que se llama Una jirafa en el balcón. Y otra que hice con mi hija, que se llama La estrella que perdí. Y las dos la protagonizamos, que la dirigió Luz Orlando Brennan, una directora excelente, que sería su primer largo. Yo había visto un trabajo medio metraje, una cosa así, corta, digamos, muy, muy, muy buena. Comedia, humor o no? Sí, las dos cosas. Las dos cosas. Humor y no. Claro, humor y también un poquito de tristeza y de pelea. Pero, sí, creo que sobrevuela el humor, sí, me parece. Bien. Bueno, y si tuvieses que elegir, y te digo cine, teatro o televisión, ¿qué es lo que a vos más te divierte o más te gusta? Me gustaría irme a la montaña. Y no laburar. No mucho tiempo, no, no, me gusta trabajar, me gusta. Pero, no, bueno, eso. No me es fácil elegir cine, teatro o televisión. Depende de muchas cosas. Depende de cómo es el proyecto, el libro, el director, los actores. Y si todo eso me entusiasma, puede ser cine, teatro o televisión. Sí, hay una frase que yo rescaté, que me gustó, que es que dijiste, cuando me llega un trabajo, me fijo qué es lo que tengo que hacer y con quién me voy a juntar a trabajar, porque es la persona que me va a encender como persona y como actriz. Entonces, ¿con quiénes te toca trabajar, con quiénes te toca laburar? Sí, totalmente. Por ejemplo, justamente en esta obra trabajan tres actrices muy buenas. Yo conocía casi, una no la conocía, no la vi trabajando. Mejor dicho, sí la vi. La vi casi hace muy poquitito, pero cuando me llamaron no la había visto. Y me parecían actrices excelentes. Y eso ya me estimuló. La directora, que es Corina, yo había trabajado con ella en una obra que se llamaba Animales Nocturnos. Y me había gustado. El teatro me encanta, el picadero. Es un muy lindo teatro. Y bueno, eso. Y además, hacía un tiempito que no estaba haciendo teatro. Y en el cine, todo ese mecanismo de cortar, de esperar, de salió mal, el carro golpeó, la luz no sé cuánto, un flair, un reflejo. ¿Te jode? ¿Lo tomás con filosofía? Bueno, vamos de nuevo, retoma, dale, no pasa nada. ¿Cómo lo vivís? Y bueno, hay que esperar, es cierto. Y es parte del trabajo. Es parte del trabajo, quiero decir, te estás contento, porque supone que querés hacer eso que estás haciendo. Las cosas se pueden complicar, es cierto, pero en general, yo no sé si soy Heidi, viste, pero en general tiendo a vivir la experiencia cinematográfica como un viaje de un mes o un mes y medio, donde te reunís para hacer eso y donde hay una fraternidad muy grande. Entonces estás como, yo siempre digo que es como si fuera un campamento. Yo una vez fui a un campamento, no fui a muchos campamentos, un par nomás, pero uno que fue extraordinario a los 20 años. Y ese espíritu es el que aparece, como estás contento con estar con los que están, ganas de que venga la escena. Bueno, sabés que estás en una empresa gozosa, ¿no? Sí, sí, hay que amigarse con todas esas cuestiones porque es parte del laburo, la técnica, la técnica. Lo que pasa es que cuando sale bien una escena te pones tan contento que te bancás si hay algo como la espera o esas cosas. Pero igual en la espera también estás con otros actores charlando, ¿no? Podés hacer cosas, digamos. Sí, sí, podés ser grato si no tienes buena relación. Me tocó hacer una película con Agresti hace poco, con quien vos trabajaste, con Alejandro Agresti, y tenía ropa muy abrigada, este tipo de sacos así, y fue durante marzo con temperaturas de 38 grados y qué sé yo. Y yo sabés que en los momentos de... en las escenas no sentía calor. Sentía calor, por supuesto, en las pruebas, aparte apagan el aire, por supuesto, porque el ruido. Y parecía el peor de los mundos. Y surgió a cada rato la famosa disyuntiva. ¿Qué preferís? ¿Con ola de calor hacer escenas muy abrigado? ¿O que te toque, que a veces te pasa en el cine, estar al aire libre, en el viento, a lo mejor con una remerita? Porque la película pide verano y a lo mejor hace un frío bárbaro afuera. ¿Y qué dice Mirta Busnelli al respecto de esta...? Yo, bueno, por empezar, ninguna de las dos, pero... Hay cosas que yo hacía y que no las haría ahora, que tienen que ver con la edad y con qué sé yo. Las portitas del señor López, me acuerdo que, bueno, me habían puesto lluvia, hacía fresco, estaba en el microcentro, y también tenés que repetir la escena, ponele, en la calle, y no, era... Pero bueno, había un entusiasmo que sobrevolaba, digamos, nada, y lo hacías. Bueno, a propósito de eso que es, que tu comentario, prefiero ninguna de las dos, un día Fontana Rosa me dijo que Landrú, cuando le decían, ¿qué preferís? Ser rico y estar enfermo, o ser pobre y estar sano. Y Landrú decía, no, quiero ser rico y estar sano, ¿por qué tengo que elegir una mala? Era la respuesta que daba Landrú, me hizo acordar tu comentario, es verdad. Bien, y hablando de esto de trabajar con gente, con la que te gusta, digamos, te sentís bien y te encienden como actriz y como persona, fuiste cuatro veces esposa en la ficción con Carnaghi. Sí. Cuatro veces, mucho. Sí, no me acuerdo ahora, pero yo trabajé mucho con él, sí. Claro, no esposa, como compañero de él. Ah, ok. Porque estuve la niñera, graduados ahí fui esposa de él. Pareja, claro. Sí, pareja, este, no me acuerdo ahora, pero trabajé en varias cosas con él. Pero no, nos daba gracia en la reunión de producción de esto de ser pareja por un tiempo, separarte, volverte a encontrar en la siguiente ficción con otros nombres, que si erras el nombre ya podés generar incluso celos, pero fuiste vos la otra pareja de la otra ficción. Claro, claro. Es todo un mundo, ya estás como para una división de bienes. Estás celoso de vos mismo. Exacto, te podés poner celoso vos mismo. Llegamos a, viste, acá la gente es muy delirante en las reuniones de producción. No, pero muy lindo trabajar con él, muy lindo, muy lindo. Está por venir a grabar con nosotros, así que... Ah, bueno, me voy. Le vamos a comentar. Nos quedó bien en la última. Que la pasaste muy bien, que sí, sí, nos encanta Carnaghi, por supuesto. Sí, por supuesto, Carnaghi es... Lo más. Sí, sí, te reís mucho con él, hizo tantas cosas además. Claro, aparte tiene una carrera tremenda, podés abordarlo por donde se te ocurra. Bueno, trabajé en una película, que sea el día que me muera o no sé qué, y bueno, me voy acordando de a poco. Y también dijiste, a propósito de esto, cuanto más afinidad hay entre los actores, la posibilidad creativa es mayor. Sí, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Es Caloni, el equipo, la mística. Claro, es Caloni. Ahí aplica Escaloni, claro. Qué bárbaro. Porque si hay intenciones, si uno no está a gusto... Hasta calidad tiene hasta para hacer publicidad. Está muy bien. Y yo cuando decía, va a hacer publicidad, digo, ay no, que no haga publicidad. Está bárbaro una publicidad. Pero es una sobriedad increíble. Sí. Qué lindo tipo. Y es verdad, bueno, Bilardo decía algo parecido. Bilardo decía, formar una familia para ganar una Copa del Mundo. ¿Viste? ¿Vilagro? Bilardo, en el equipo campeón del 86, su lema fue conformar una familia para ganar una Copa del Mundo. Si no hay esa solidaridad, ese compromiso, ¿viste? Totalmente. En cualquier equipo está bueno. Si hay tensiones, uno está medio de punta con alguien. Sí, sí, sí. No, no, nunca ayuda. Yo creo que hay una idea previa ya de querer quererse. Claro. De tomar lo mejor del otro. Después hay que ver cómo te va. Pero es obvio que esta gente de la selección, estos muchachos, hicieron un trabajo, un trabajo psicológico. Hicieron un trabajo de sus conductas y se veía que estaban muy unidos, muy orgullosos de lo que hacían y todas esas cosas. Te hago una pregunta técnica, actoral. Te voy a aprovechar ya que estamos acá. Actuar con alguien que es buen actor o actriz, actuar con alguien que actúa bien, ¿te hace actuar mejor? Sí, sí, se supone que sí, porque se le pueden ocurrir cosas que a vos te estimulen. A no ser que sea un actor de esos que no te dejan trabajar porque... Pero yo creo que sí, te enriquecen. Acá no vamos a dar nombres, no vamos a dar nombres. Te enriquecen, te enriquecen. Enriquecen. Yo, esa conexión, si el otro actor o actriz está muy metido, uno te lleva, te lleva, directo. Sí, es un poco lo que pasa acá en la obra. Hay una confianza, una afinidad, que de pronto digo una cosa o alguien dice otra y el otro responde. Hay un margen mínimo de improvisación que está buenísimo. Y lo aprovechan. Sí. Bien. Dijiste, acá esto está todo certificado acá por Escribano, así que cualquier reclamo al equipo de producción. La risa es una emoción y a mí me gusta emocionar. Mal escrito, ¿no? Pero no importa. No, ¿por qué? La risa es una emoción y a mí me gusta emocionar al público. Sí, sí, sí. La risa... Bueno, a todos nos gusta reírnos, ¿no? Sí. Y cuando sos actor o cuando estás en algún lugar y escuchás así que se ríen tanto. Es muy fiestero. Es mucha fiesta. Es bárbaro. El río me preguntaban, ¿qué te gusta? ¿Te gusta cuando te aplauden y qué sé yo? Sí, ¿cómo no me va a gustar? Pero lo que más me gusta es escucharlos reír. Que se rían. Ay, sí. Es muy placentero. Sí. Pero no creés vos que la comedia, la risa o la comedia adentro, porque vos lo equiparás con las otras emociones, ¿está un poco menospreciada la risa? Porque parecería que el que, viste, el drama, estas cosas así, el teatro serio... Es eso que cambió, eso. ¿Cambió? Me quedo tranquilo con nosotros que nos dedicamos al humor acá, estamos un poco preocupados, viste. Además, no todo el mundo puede hacer humor. No. Yo no sabía eso, me di cuenta tarde, me di cuenta cuando valoraba muchísimo a un actor o una actriz y estaba en una situación de humor y veía, no que actuaba mal, porque no actuaba mal, pero que no tenía esa cosa, no se metía por ese lado, o no lo había descubierto o no lo tenía. Sí. Pero bueno, qué sé yo, como, viste, te pasará vos, estás acostumbrado a hacer un poco de bromas y joder con cosas casi como diario, entonces no pensás que al otro le puede costar. Claro, porque es algo medio natural, ya viene de fábrica. Ya viene en el envase. Sí. Sí. Y de hecho se nota que, porque viste que muchas veces te mencionan que los cómicos puestos a actuar en tragedias o en dramas o hacer papeles más pesados, cumplen, se lucen, y no siempre pasa al revés, que cuando agarrás un buen actor dramático y lo pones a hacer humor, a veces hacen aguas, no vamos a dar nombres por acá, son muy cuidadosos, Mirta, acá son muy cuidadosos. No, por favor, jamás, jamás, jamás lo harían. Pero sucede eso, viste, que al revés no pasa tanto. A mí me ha pasado con actores o actrices que yo admiraba un montonazo y que sigo admirando, un montonazo, y que no sabías que no tenía esa cualidad. Hasta que lo vi, y me sorprendió. Hablando de esto de hacer reír, otra cosa que nos gustó yo, me voy a hacer una remera que diga, la risa es una emoción, y a mí me gusta emocionar, si no te molesta yo voy a hacer, le pongo Mirta Buenelli abajo para no te voy a echarle de crédito. Entonces, cuando escuchás que se ríen, dijiste, es una droga. Es una droga un poco. Uno extraña eso cuando no lo tiene, hacerlos reír. Sí, y cuando lo tenés querés más. Claro, sí, sí, sí. Sin pasarse al consumo problemático de esta droga que es el tipo que no puede parar a hacer chistes, es una deformación profesional, ese ya tiene consumo problemático, porque hay momentos para todos. Claro, no, lo que pasa es que cuando vos estás actuando y hay humor no son chistes. No, son situaciones. Por ahí sí, por ahí es un chiste, pero son situaciones ridículas o, en fin, toda una variedad de formas de que algo te resulte gracioso y loco y deformado. Le pregunté al chino Volpato, que estuvo ahí sentado donde estás vos, ex Midachi, que ahora vuelve a la actividad. En todo ese tiempo que él más se dedicó a producir y a actuar, si no extrañaba la risa, porque es verdad que es un estímulo que uno, si encima le hiciste 20 años, es como 40 años se hicieron, es como que es parte de tu... Sí, y otra cosa cuando vos decís, no hay que abusar, porque si no, querer hacer reír, si no viene la mano, es medio... es horrible. Es como forzar las cosas. Sí, es feo. Es feo. Se ven los hilos. Sí, sí. Por eso yo siempre digo que, viste, frente a esa famosa disyuntiva, si es más difícil hacer llorar que hacer reír, yo digo que no sé si es más difícil, pero uno va a ver un drama, no sabe cuánto se está emocionando el de la butaca al lado. Cuando vas a ver a un comediante, el humorista le visita su trabajo cada 30 segundos, digamos. Sí. Te das cuenta si está funcionando o no está funcionando. Y cuando alguien quiere hacer reír... Igual te das cuenta, pero no de la misma manera, es cierto. Es mucho más evidente, es mucho más elocuente. Te das cuenta porque se hace un silencio en la sala, viste. Hay tensión, claro. Claro, hay algo que te das cuenta que quedaron así, como... Pero cuando no funciona, la risa se torna patético, viste, porque vos lo estás viendo. Ahora, me hiciste acordar al otro día, yo no puedo comer chocolate en algunos momentos. Entonces, me regalaron unos bomboncitos que se conocen y no podía comer. Y dije, bueno, voy a comer uno, me bajé como 10. Uy, y una cosa se va a la otra. Pero en realidad el placer es el primero, el segundo, el tercero, y ya empieza a decaer. Después es querer encontrar lo que sentiste al principio, pero ya no lo podés. Entonces estás empalagado, hiciste una macana, te vas a descomponer. Es horrible. Y con la risa un poco pasa lo mismo, ¿no? Si alguien te quiere hacer reír y es forzado, empalaga. Es como... Sí. Es un bombón asesino. Se transforma en el famoso bonobón asesino. Es como un cigarrillo, viste, que te fumás uno, el que fuma, lo disfruta. Después ya cuando te fumaste tres a todo el pucho, es como ya es una desgracia. Ya no estás. Esta frase ya, acá me pongo más profundo, porque ya con esto acá estoy en una búsqueda para posicionarme como conductor mirta. Ya de acá tengo que salir directo a un prime time. Te veo bárbaro. Algo groso. Linda frase tuya que dice, me arrepiento de haber tomado como importante cosas que no lo eran. Me gusta. Sí, viste que creo que una de las cosas así, con la que está atravesado cualquier ser humano, es dónde pone su amor, dónde pone su energía, dónde siente que eso donde está o la gente con la que está, está bueno. Y sobre todo en las profesiones, ¿no? Y a veces uno no lo tiene tan claro. A veces te podés confundir, porque te dejas llevar por algo que ni te das cuenta, que es un mandato de éxito, un mandato de estar trabajando porque no podés estar sin trabajar, no porque no podés, sino porque una cosa social, en fin. Todo el tiempo hay tentaciones que te desvían de un camino que no se sabe cuál es, porque hay que construirlo, pero que eso forma parte de la construcción. Más que lo claro, me arrepiento de no haberme dado cuenta dónde estaba lo importante. Sí. Yo lo asocié a esto de que, he leído alguna vez, que uno vive preocupado o asustado por cosas que, finalmente, desgracias que nunca suceden, viste. Totalmente. La gran cantidad de cosas que uno... La mayoría. La mayoría. Porque si hubiera ocurrido todo eso, no estarías. La mayoría. Que se tortura a uno, viste, con miedo, sin cosas, son cosas que nunca van a suceder. Sí. Es bueno desbloquear eso, porque si te relajás, y bueno, los que somos medio así perseguidos con cosas... Sí, o con la salud, viste, muy... Claro, un poco hipocondríaco, por ejemplo. Y me pasa eso, y la verdad no me curé del otro, mirá si viene esto. Sí, sí, está dentro de uno. Pero bueno, en terapia lo estamos solucionando. Bien. Pará, que no me quiero perder, porque acá tengo una info que me gusta. El arte y la industria... Acá vamos a hablar de plata. Acá se picó. El arte y la industria no son un buen casamiento, dijiste. Fíjate vos, porque no habré ido a la boda. No, no, no. No, no. No, o sea, hay una industria del cine, pero me refiero a que es como justamente lo contrario, no es algo que se hace en serie, como lo industrial. Claro, es más artesanal, es más... Este... No es que... Sí. Bueno, eso me parece como que están alejados, ¿no? Alejados de que el sentido sea un sentido mercantilista nada más. Claro. También. Sí, sí, del negocio de cortar tickets y eso... Claro. Que no es en todo el cine, porque en el cine hay muchos directores... Y está bien que una cosa que se valoriza, vos puedas vivir de eso, está perfecto. Pero a veces es como... O sea, que esa es la intención primera de hacer algo. Claro, que no sea el fin. Claro, el único, el principal fin. Porque para eso puede también hacer otro tipo de negocios. Sí, Arandelas. 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 ¿Querés que hagamos Arandelas? ¿Ester Arandelas Fernández? Sí, ¿querés que hagamos Rubio Busnelli Arandelas algo así? Ah, tengo un par de negocios para proponerte, pero... No, no, ¿por qué Rubio Busnelli? Busnelli Rubio. Y bueno, pasa que... Sí, tenés razón. Por el tema alfabético. Porque lo que pasa es que vos ya subiste, hiciste Arandelas, ¿no? Sí, en mi adolescencia... Me quedó una... En mi adolescencia, tengo el balancín, tengo la matriz... Ya tengo algo para arrancar. Me quedaría, ya. Esto también me gusta. No, porque decías que el dinero para el actor es un estímulo, yo estoy de acuerdo, me estimula el dinero para aquellos que quieran mandar aporte, pauta publicitaria, nos estimula aquí el dinero a todos. Pero no mejora el trabajo creativo, dice Busnelli. No hay dinero que pueda pagar el descanso y el tiempo que uno necesita para pensar una escena. La necesidad del negocio televisivo tiene un precio y lo paga la calidad de lo que se hace. Acá te pusiste picante. O sea, moralista. Pero bueno, sí. Un poco, sí. Esto que hablamos recién, digamos. Es una verdad. Es obvio. Pero bueno. Y en el humor se nota que a veces, acá lo hemos hablado varias veces, que necesariamente el despliegue de producción o los recursos no hacen que algo sea más gracioso. Nada. No, 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 no es directamente proporcional, digamos, no pasa por ahí. Aunque las ideas por ahí de un espectáculo, por ahí sí. No, el despliegue, los recursos. El despliegue, claro. Pero a veces viste una persona con una guitarra y otro que esté cantando, es extraordinario. Y a veces teniendo una orquesta o una banda se complejiza más, se enriquece. Pero no son incompatibles, digamos. Yo tengo una amiga que canta como los dioses, es alguien bastante importante. Y tiene un problema que le cuesta en este momento armar su banda. No es fácil. O sea, ella ha cantado muchísimo. Pero ahora dejó, hace un tiempo que dejó, y bueno, y armar toda la banda y los músicos y todo eso no es fácil. Y además es caro. Y le digo todo el tiempo, pero ¿por qué no te traes un guitarrista nada más? Y haces, porque es tan lindo escucharte. Que bueno, no será una orquesta sinfónica en el Colón, pero es belleza igual. ¿Y no te hace caso? Le va a hacer caso. Bien, acá tenemos uno con un ukelele que sí te sirve. Te lo podemos mandar. Se lo mandamos a tu amiga, él con su ukelele se la rebusca. A ver, ¿dónde está? Ahí está, mirá, mirá, mirá. El rato después lo va a usar. Ahora lo vas a escuchar. Mirá, te confundieron, ahora me vas a decir vos, si esto es verdad. ¿Con quién te confunden? Yo te voy a decir, porque vos lo dijiste en una nota. Con Georgina Barbarosa, con Cipe Linkowski y con Leonor Benedetto. ¿Es verdad? ¿Lo dijiste vos? Sí, con más. ¿Más? Venga, ¿qué nombre? ¿Qué nombre? No me acuerdo ahora, pero más. ¿Y qué le decís? ¿Le hacés un chiste? ¿Te enojas? Alicia Bruso. Alicia Bruso. ¿Le seguís la corriente? Y una vez hago una cosa, otro otra. Vas maleando. Este, pero, o por ahí alguien te dice, me encanta cómo trabaja, me encanta, yo la vi en, ponele, en la, no sé, en cualquiera, ¿no? En, en este, ponele, en nada. Y entonces yo le digo, no, pero no trabajé ahí. Sí, yo te vi, estabas bárbara. No, pero sí, te digo que sí. Sí, entonces ahí me irrito un poco. Se pica. Ahí te enojas, ahí te plantás. Me irrito, porque entiendo, la persona se confundió y yo también me confundo. Es terrible. Una vez saludé a alguien, te felicito el programa que estás haciendo. Era un músico. El programa era divino, pero yo saludé a otro músico. Me quise matar. Y cuando él me dijo, no, no soy tal, ¿sabías qué? Me sentía como la gente que le pasa eso conmigo. Y te pusiste en su lugar. ¿Vos te acordás de todas las cosas que, de los programas, obras de teatro, películas? ¿Te acordás de todo lo que hiciste o algunas cosas? Yo no me acordaba. Pero no porque soy una regia, porque soy una estúpida. No me acuerdo de eso, no me acuerdo de los premios. No me acuerdo cómo se llamaban los premios. Mirá, no sé si te olvidaste, pero vas, anticipás, vaticinás lo que sigue. Tu hija entrenaba con un Martín Fierro. ¿Usaba los Martín Fierro para entrenar tu hija? ¿Que usaba de mancuerna? ¿Cómo? Sí. Buen peso, tiene un peso bueno. Sí, tiene un peso bueno. Apropiado para mancuernear. Sí, sí, sí. Acá Violeta Ortizbería contó que ella tenía Martín Fierro en el baño. Lo tenía en el baño. No sé por qué. Trabar la puerta, no sé. No, el padre Mex lo usaba para trabar la puerta. Para trabar la puerta es bueno también. En serio, me lo decís, eso es un chiste tuyo. No, no, Mex Urtisbería lo tiene en la casa y dice que tenía una especie de mosquitero que se cerraba, entonces como golpeaba mucho lo ponía ahí y trababa la puerta. Sirve. Bartiz, ¿conocés a Bartiz? Sí. También en el baño de su estudio tiene todos los premios. ¿En el baño? Es que uno está aburrido en el baño, por ahí es un buen lugar para... Sí, sí, leer. Yo leo, ¿viste? Por ahí te pueden leer el año. Y vos mirá, mejor el labor. El dentífrico ya pasó de moda. Con los premios, ¿qué hacés? Si lo pones para mostrarlo en tu casa, a mí me da vergüenza. Claro. Y si no lo pones, yo me olvido además que los tengo. No me acuerdo. Yo tenía guardados los premios en el momento y dije, no, los voy a poner, tengo un búnker ahí donde yo escribo y tengo mis papeles, mis cosas. Cositas. Entonces los puse en una repisa que me hice para guardar vestuarios, cosas. Yo sí me voy a archivar y medio obsesivo, medio ordenado. Y se veían los premios. Claro, y un día hice un zoom para una nota y parecía que había puesto... Puesto toda la escenografía. Toda la artillería. Y yo, no, la verdad que no me siento cómodo. Así que hice una sola nota y ahora pongo la cámara que mire para el otro lado porque tampoco está, no me gusta esa situación. Así, para que corra estos premios y te atiendo. Tuve que ser orden. Estoy abarrotado de premios. Claro, claro. Tampoco me sentí cómodo, te digo la verdad. No, es que son raros. No, no esconderlos tampoco. Tienen que estar en un lugar donde la gente los descubre. ¡Oh! Mirá. Todos estos premios. ¿Viste? Como descubrirlos, ¿no? En el baño está bien. El baño es un buen lugar para el premio. Bueno, lo voy a poner en el baño. Bueno. Antes sí. Hoy vino el electricista y había una luz que me fallaba, así que le voy a decir que lo dirija hacia el premio. Hermoso. Ahí está. Iluminado es mucho mejor. Ahí, un haz. ¡Ping! Un brillito. Bueno, vamos a ir a una muy breve pausa y luego te voy a proponer unos negocios que acá la gente de acá te quieren hacer laburar. Dale. ¿Cómo va? Para salidas laborales que acá la gente te va a pasar. ¿A dónde vamos? Vamos a una breve pausa. Puedes aprovechar este momento para suscribirte al canal de YouTube de Luis Rubio. Puedes ya escanear el código QR que está en la pantalla y lo puedes ver. Con todo el equipo que has seguido a La Escaloneta, te subís a La Rubioneta y ves todos los programas que ya hemos emitido por YouTube. Seguimos con más Paraguay Comedia después de esta breve pausa. ¡Bravo! ¡Claro que sí, Luigi! No, nunca me podría acoger una ambientalista. Me imagino que le pregunto, ¿che, trajiste forros? ¿Sabía que por cada forro que cae al mar? ¿Un Agua Viva lo adopta creyendo que es una triga? Gracias, gracias. Muchas gracias. ¡Bravo! Esto se viene abajo. Segundo bloque aquí en Parés de Comedia con Mirta Busnelli y nos metemos de lleno en la parte lúdica. Mirta, ¿te gustan los juegos? Mirá, Mirta, ya está. Ya te contagió el clima festivo de este segundo bloque. Acá te decía en el anticipo, en el bloque anterior, la gente se puso a buscarte posibles empresas, posibles salidas laborales. Acá te quedan a se laburar, ¿viste? Como los periodistas que te piden que la nota la escribas vos. Me hablas serio, no sé si me está... No, no, no. No, 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 está bien, está bien. En vez de business, acá, en vez de business, me dijeron busineslis. Pero bueno, porque ya está muy rebuscado. Buzineslis. Claro. Rizando el rulo. Pero por ejemplo, algunos businellis. Me gusta eso. ¿Te gusta businellis? Busnelli. Ojo, eh. Sí, busnellis. Un sábado busnelli, guarda, vos en una mesa, sábado busnelli. Estás vos ahí en la conducción, te traen invitado, tiramos el corchito, sacamos el bolillero. Otra vez con ustedes en busnelli. Exacto. Qué hermoso. O si no, fíjate, buque busnelli, trasladando gente, acá estamos en el negocio. Internacional. Internacional, marítima. Ahí quedaría un stand-up en el buque. Ah, es hermoso. Bien, veo que te gustó el negocio. Ya le contaste el final. Ahí está, listo. Me gusta. Este viaje va a durar. ¿Cuánto dura el buque bus? Y si vas a Montevideo, tres horitas. Si vas a Colonia, una. Pero bueno, tendrás tus distintas opciones. Claro. Distintas rutinas. Distintas rutinas. Sí, sí, sí. 15 minutos por hora. O tenemos también Flecha Busnelli. Bien. Y vamos cayendo. Sí podemos estar horas hasta que llegamos a Metrobusnelli. No hay más, ¿no? Que es más local. Ese es más local. Este es de cabotaje. Este es de cabotaje. Taxi. O Bus. Nelly. Claro, Bus Nelly. Nelly. Esto es por Bus. Y Nelly, obviamente el personaje se llamaría Nelly siempre. Donde aparecería haciendo su bus. Bueno, y después otra cosa que descubrimos, escuchando tus entrevistas, te estuvimos investigando. Ah, pero ustedes tienen una vida fantástica. Sí. No nos privamos de nada. Los gustos en vida. Nos dedicamos al invitado. Nos dedicamos toda la semana al invitado. 14 materias de la carrera de psicología. Sabemos que tenés casi media carrera. Podríamos decir. De aquel momento. Ahora debe haber muchísimos. De aquel momento tenía 28 la carrera. Eras media, tenías una, es como el medio oficial fresador. Media psicóloga. Claro, media psicóloga. Sos medio psicóloga. Bien. La pregunta es, ¿dónde aplicaste más esos conocimientos de media psicóloga que sos? Y en algunos trabajos tuyos. ¿En cuál te sirvió más? Por ejemplo, matrimonios y algo más. ¿Podés aplicar conocimientos psicológicos en matrimonios y algo más? En todo podés. Sí, en todo. Lo estás aplicando conmigo, de hecho, en este momento. Lo veo en tus ojos. Veo que la forma que me mirás que estás... Te está analizando. Trotando de decodificarme. Más o menos. O, por ejemplo, los vecinos en guerra. Los vecinos en guerra. También. Siempre los vecindarios son para analizar. O, por ejemplo, la niñera. También. Pedagogía. El cemento fresco, la psicología del niño. O, por ejemplo, la confesión. Todos trabajos tuyos. Acá hay un trabajo donde se une la psicología. Nunca la vi esa película y nunca se estrenó. ¿No? No, porque viste las confesiones, no hay que decir. Las guardaron. Fue secreta. Son secretas. Yo soy sola. No la hice. Otra de tus obras. Un día, no sé si era esa u otra, pusieron para premio. Suponete premio Clarín o premio, no sé, Pindonga. Entonces... Buen premio. Buen premio Pindonga. El premio Pindonga. Me ponen en la terna. Claro. La película. Yo con una película, yo soy sola. Ponele. Yo no había trabajado en la película. Entonces, este... O sea, viste, qué sé yo, te mandaban en tu casa, te mandaban por mail o qué sé yo. Vos tenías que elegir. Sí. El ayuda a memoria. Te mandan el famoso ayuda a memoria para votar. Sí, te dan las opciones para que ellos tengan cuántos votaron, quiénes fueron los más votados. No, pero yo tenía ganas de ponerme yo, o sea, de elegirme a mí y que alguna gente me eligiera. Ya me había hecho todo. Y que yo llegara, agradeciera el premio y dijera, les agradezco mucho que yo no trabajé en esa película. Pero todo, me hice una novela. No, después me sacaron. Se dieron cuenta. Alguien les dijo, la gente que hizo la película lo llamó y les dijo, no, para. O sea, que cuando rastraron acá el equipo de producción, buscó esa película donde falsamente te mencionan, pero vos no hiciste. No. Van a rodar cabezas. Ahí está. Quiero que sepan. Me diste la excusa. Igual no me acuerdo cuál era, pero bueno, me parece que es esa, pero no me acuerdo. Bien, bueno, ojalá no sea porque si no... Seremos menos del próximo programa. Y la última es el mundo contra mí. Para cualquier paranoico que se preside tal, ahí si no aplicás psicología en el mundo contra mí, no la podés aplicar en ningún lado. Sí. Tenés que elegir una. En esta que no sabemos si existe o no nos acordamos. ¿En cuál qué? En cuál aplicás más conocimientos psicológicos de estas que te nombro. ¿En cuál aplicaría o en cuál apliqué? ¿En cuál aplicarías? En la confesión. Que nunca se vio ni se va a ver. Bien. Bien que necesita. Está. Pero está terminada esta película. ¿Por qué se carpeó? Se termina, termina. ¿Se cajoneó? ¿Qué pasó? ¿Está cajoneada? No, no sé, no sé. Hay que investigar. Hay que investigar. Vamos a investigar. Bueno, mientras investigamos, señor locutor, por favor, sáqueme de este atollo. Nos vamos a un pequeño corte. A la vuelta hay más cuestionamientos. Porque yo tengo el ukelele lleno de preguntas. ¿De qué se trata hoy? Lo veremos después de esta breve pausa. Que seguimos con más Pares de Comedia. ¡Bravo! 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 Y locutor, todo un poco, todo en uno, el amigo Kiki Petrone que tiene preparada su pregunta, su cuestión. Y dice más o menos así. Mirta y Luis en Pares disfrutan y yo tengo el ukelele lleno de preguntas, cine, teatro, televisión, actriz argentina de selección. Y sobre eso quisiera preguntar, sobre historias en las que supo actuar, habiendo hecho tiras sobre vecindarios, ¿cómo es Mirta en su propio barrio? Mirta Busnelli es mala vecina, no le da bola a nadie, es una asesina. ¿Qué pasó con él? Buskelele te pido, decime por favor, ¿qué pregunta me va a hacer? Quiero un ukelele, quiero un ukelele, quiero un ukelele, me lo regalas. Yo no vine gratis, yo no vine gratis, quiero irme con algo. Te podemos regalar la taza, te vamos a regalar la taza de Pares de Comedia para que te lleves el emblema, pero el ukelele no, porque este tiene que seguir currando. Me quita el trabajo, la producción tiene que invertir en otro. Esta es una producción muy austera. ¿Qué es lo que hay? Viste cómo está la televisión. No hay problema. Y yo me guardo la pregunta, la última para mí. Yo me quiero posicionar y quiero hacer, no haré un sábado Busnelli, pero quiero llegar a horarios centrales. Entonces la última pregunta, donde yo demuestro todo de qué madera estoy hecho, es ¿qué te hace reír a vos de Mirta Busnelli? No, algo por ahí muy feo que me pasó o que hice una cosa como muy ridícula o que quedé mal con alguien, traté de arreglarlo, quedé peor. Después cuando lo cuento, lo cuento de una manera que nos reímos mucho. Cuando metés la pata con algo, la querés arreglar y no podés mejorarla. Sí, sí, sí. Cada vez que... Todas las cosas que pienso que las hice mal, en general después cuando lo cuento me ridiculizo de una forma que me causa gracia. ¿Y te pasa mucho de meter así, de pifiarla? No, pero viste, por ahí, eso que hablábamos hoy, le decís a alguien tal cosa, te felicito, que te gusta y esa persona no lo hizo. Bueno, yo acá, para estar a tono, te pusimos en una película que no habías hecho. Pero la información se ve que fue confusa, alguien lo puso mal y quedó. Claro, fuiste a ver a alguien que para vos era importante, tenías tanto miedo que se te trababa la... Y después te fuiste y te caíste y en realidad en ese momento es terrible porque no querés que se note que estás nerviosa, no querés que se note que sentís que es tan importante que te anula esa persona. Pero después le cuento a alguien y le digo, vos sabés qué, fui, le empecé a hablar, me caí, estaba nerviosa, me temblaba la voz, me río, por no llorar. Bueno, Mirta, gracias por tu tiempo y por tu visita. No, gracias, le pasé muy bien, son muy, muy, muy lindos. Un placer, igualmente. Muchas gracias, gracias por venir, en serio. Bueno, ustedes saben que este es el programa de Comediantes y Humoristas y como digo siempre para cerrar, vengan de a uno. Nos vemos la próxima. Nos llevo todo. Gracias. Si quiere ir, si quiere gozar y sentir que todo es una fiesta, para ser feliz, venga a disfrutar del humor de pares de comedia, para ser feliz, venga a disfrutar del humor de pares de comedia. Si quiere reír, si quiere gozar. Y sentir que todo es una fiesta, para ser feliz, venga a disfrutar del humor de pares de comedia. Para ser feliz, venga a disfrutar del humor de pares de comedia. Si quiere reír, si quiere gozar y sentir que todo es una fiesta, para ser feliz, venga a disfrutar. Cover Medicina Privada presenta MiPlanCover.com, dándote la posibilidad de acceder a tu nuevo plan médico de forma online y en minutos. Todos sus planes cuentan con la mejor cartilla médica y la más amplia cobertura. Ingresa ahora a MiPlanCover.com y obtenesta un 50% off en tu nuevo plan médico.